Quiere decir que el hombre y la mujer están hechos para ayuda mutua, hay un complemento. Y eso es importante entenderlo. Tanto el hombre como la mujer tienen una misma dignidad como hijos de Dios. Y por eso están llamados a amarse, a honrarse y a respetarse en una relación de fidelidad, de entrega y de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!